La vista tan sedentita me dio, llena de esperanzas, mi reino De esa luz, de la 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 luz, de mis emociones De esa luz A una vez, a tu luz, como antes, en tu luz, 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 en tu luz A una vez, a tu luz, en 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 tu luz A una vez, a tu luz, en tu luz, en tu luz, en tu luz, en tu luz A una vez, a tu luz, en tu luz, en tu luz, en tu luz, en tu luz De pedacito Me apreves La huella de mis noches Esa es Que me encanta lo que Te da en mi amor Se pierda sonrisas Con sabor Se pierda sonrisas Que me componen Mis emociones Esa es Que me siento No como antes Con sonrisas Que me creas Y el pensar que siempre No soy nada Pues lo estoy detrás Que me encanta lo que Te da en mi amor De tu voz De tu amor Y tu amor Que me encanta lo que Te da en mi amor Y el sentir De caminar Solo como como antes Con sorrisas Con sorrisas Que me revelabas Y el pensar Y el pensar que siempre No soy nada Yo De pedacito De ti De tu voz De tu andar Que me encanta lo que Que te da en mi amor De tu luz Gracias por ver el video.